hola hola soy Anakin Raider subidos en inglés y en español y bienvenidos señores a otro vídeo más de grounded en el día hoy les va a mostrar la ubicación de las luciérnagas y cómo matarlas bueno aquí hay realmente teóricamente hay tres ubicaciones una es en este pantano cierto ahí deberían de estar las luciérnagas ya no les explico porque digo deberían la otra ubicación es aquí en esta zona del mapa también deberían estar las luciérnagas pero en la actualidad hay un bug y no las podemos encontrar ahí pero seguro en el futuro ya un parche arreglará eso y ya las encontraremos ahí y aquí amigos en la tercera ubicación donde yo estoy ubicado ahora cierto ya les muestro el mapa estaba mirando para arriba y ahí arriba lo que esos huevichuchos que están arriba eran las luciérnagas mira ahí están muy bonitas la verdad y ahora les voy a mostrar el mapa donde encontrarlas donde estoy ubicado yo mira este es el mapa cierto el mapa principal y ahí donde está ese puntico ahí estoy yo ubicado y para llegar allá necesitamos la máscara de gas y ahí están ubicadas las luciérnagas ok bueno y realmente fui de día y no las encontré después de las seis y media de la noche hora del juego ya pude ya aparecieron ellos entonces aquí es en la noche cierto y ahí ya las podemos encontrar la verdad se ven muy bonitas y miren que a medida que oscurece que llega la noche está todo oscuro se ven más bonitas se ven muy bonita la noche aquí en el mapa bueno cómo matarlas pues lo más fácil es obviamente con un arco y con una flecha yo estoy con un arco nivel 2 y pues pegándoles una flechita cierto ya nos van a atacar y la verdad matarlas no es complicado ok no son no digo que sean fáciles tampoco pero no es un rival pues así terrible como otros que si hay en el juego entonces puedes matarla pues la atacamos cierto y ahí la vamos a matarse me encanta me parece tan bonito de verdad como si el juego con las luciérnagas le da mucha alegría la luz de efecto de luz quedó muy muy bien y ahí ya la vamos a matar y ahí ya acabamos con ella ok ya acabamos con la luciérnaga perfecto entonces bien las podemos encontrar ahí pero es a veces entre estos pastizales ellas están por ahí como bugeadas o por ahí descansando no sé qué hacen y también las podemos encontrar ok entonces amigos espero les haya gustado este vídeo acá con las luciérnagas de fondo en el cielo me despido dejen like si les gustó comenten lo que quieran y si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a canal sean felices ahora aquí les dice los dejo chau chau